La música ahora suena con el nombre de Víctor Durán. El cantante y DJ de Calera de León está presentando Ojos de Luna, su último single, una propuesta fresca y bailable que cumple con todos los requisitos para convertirse en la candidata extremeña a la canción del verano. Ojos de Luna es mi último single, está teniendo muy buena repercusión en los medios y en la gente también, claro. Y es para mí un sonido nuevo, ya que hemos metido la fusión del flamenco con la bachata y el mambo. Bueno, pues para hacer una canción me pongo en contacto con mi productor, J.R. Lea en este caso, y nada, entre los dos vamos moldeando una canción y yo ya me acerco a Sevilla al estudio y le damos forma y grabamos el tema. Mi estilo principalmente es el pop urbano con el pellizquito de flamenco y ahora mismo esta canción le hemos hecho un sonido nuevo porque lleva otro tipo de género, es bachata con mambo y fusionado con un pellizquito de flamenco, como he dicho anteriormente. Pues mira, os he traído hoy aquí al punto más alto de Badajoz, esto está en tu día, porque uno de mis temas, llamado Solo Tú, lo grabamos aquí durante la pandemia. La verdad es que es un sonido diferente a este que hemos sacado porque este que hemos sacado es bachata sin mambo y el Solo Tú lo hicimos como más urbano, más flamenco urbano tirando reggaetón y así más o menos, y la verdad es que ese tema también me funcionó bastante bien. Aparte de cantante, también soy DJ animador y vamos por todos los pueblos de España, bueno, y ciudades y también, como no, por la región y es una faceta mía para mí, pues de lo más importante porque me lo paso genial. Y también íbamos por redes sociales. Lo que más me llena de la faceta de DJ es tener a la gente arriba y al público a tope, porque la adrenalina te la pone los pelos de punta, vaya. La música electrónica está en un buen momento para todos. Conozco compañeros que también se dedican a ello como yo y yo creo que ahora estamos en el momento perfecto. Pues yo empecé en esto de la música como DJ y empecé con la música electrónica, la verdad. Luego me metí al comercial, luego aprendí un poquito de animación y me dio también por sacar canciones. Y la verdad es que hasta el día de hoy. Cara al verano estaremos por todas las ciudades y pueblos tanto de Extremadura como fuera de ella. Tenemos eventos en Madrid, tenemos eventos en ciudades y pueblos de Sevilla, eventos en pueblos y ciudades de Huelva, etc. Pues mi objetivo principal es seguir haciendo música, como no, mantener el público que ya tenemos, que eso estamos súper agradecidos y nada, llegar a más público nuevo. Y lo único que me queda de deciros, como no, es que este verano todo el mundo baile Ojos de Luna. Bajo el sol de la mañana, tú y yo volverás Bailaremos una bachata con ojos de luna Y a las nubes las estrellas brillarás Y como un loco hacia ti, tu cuerpo entero hacia mí Es como cristal de Bernal Como una noche de alcohol, bien viago de tu sabor Yo necesito un día más Y como una noche de alcohol, bien viago de tu sabor